Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Me llamo Ariel Daba, tengo 39 años. Muy bien, ¿y de dónde estás? Nacido y criado en la Ciudad de Buenos Aires, amo la Ciudad de Buenos Aires, soy muy porteño. Muy porteño. Me encanta, la verdad que no viví en otro lado, así que tampoco tengo que comparar. ¿Tienes que salir de noche de la ciudad? Sí, sí, la ciudad me encanta, viste un poco el ruido, como lo disfruto. Soy un chabonvien de ciudad, de ciudad. Hermoso. ¿Hiciste alguna vez un casting? Sí, 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 vengo haciendo. Siempre fui más actor de teatro en general, pero en este último tiempo, yo este año por supuesto que empecé acá en acting, empecé como a meterle más solo audiovisual, que siempre me parecía como más ajeno, viste. Es un espacio que no entendía, el teatro como empecé por ahí siempre me era un poco más, no sé, más propio. Sí, pero bueno, son re distintos aparte, verte delante de la cámara es... Terrible, pero aprendí como a encontrarle, como el lugar, el espacio, como por donde va cada uno, entonces ahora estoy como más... Está dentro. Más como a ver, disfruto un poco más. Sí, 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 re. Muchas gracias. A vos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ariel también. Sí, mi nombre es Ariel Duan. ¿Y cuándo estás? 21 años. 21, muy joven. Sí, ¿no? Me dicen igual que parezco de menos. Sí, pero qué lindo. ¿Y vos dónde viste? En Buenos Aires, Lanús. Ah, en Zona Sur. Sí. Toda mi familia paterna es de Lanús, de Herli. Sí, toda la vida viví en Zona Sur. Sí, mirá, ¿sos de Racing o Independiente? Soy de arriba. ¡Ah! Mirá, fallaste como persona de Lanús. Déjame decirte. Bueno, muy bien, ¿y alguna vez hiciste un casting? Sí, mando para hacer casting para publicidad. Todavía no he quedado, pero con fe. Bien, sí. Me llaman igual, viste, me llaman varias agencias, pero bueno, no quedé todavía, pero todo tiempo al tiempo. ¿Y hiciste alguna vez el presencial? No, son todos autocasting los que hago. Bien. Muy bien. Y hago teatro también. Ah, ¿y alguna obra hiciste teatro? Sí, hice muestras de teatro en varias facultades, por ejemplo en Lanús, la UNLA. Sí. La Facultad de Loma, la de Ciencias Económicas. Y bueno, ahora me llama el mundo la atención, me llama la atención, viste, lo audiovisual. Claro. Que lo veía muy ajeno, como imposible, viste, lo de la ficción, pero... Pero no. Estoy incursionando. Está buenísimo. Me encanta, me encanta todo lo relacionado con la actuación, me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Estás callado? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí, sí. Vale. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Vale. Contame. Miranda mandó revisar nuestros lockers en busca de drogas. Qué hija de puta. Yo soy el boludo que mandó revisar las cosas porque ella era solo testigo. Bueno, podrías haber dicho que no, ¿no? ¿Y qué es eso? La jefa. Encima encontré esto en la bolsera de Balbuina. No dije nada. No dije nada. Pero eso es cocaína. Puta madre. ¿Qué hago? ¿Le digo a Miranda? No sé la verdad. No sé. No sé. ¿Cómo no sé? Estuve todo el día dando la vuelta a esto. No sé. No sé. No sé. Ahora estás sin problemas. No estás sin problemas. Lo tendrías que haber dicho cuando lo encontraste. Que me bloqueé. Pensé. Es un compañero. Un compañero que resulta que tenía droga. Y que ahora es tuya. Puta madre. ¿Qué hago? ¿Cómo te pensás que Balbuena va a decir que es suya? Que te va a cuidar? Puta madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno. ¿Qué? Dámela. Dámela. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. ¿Cuál? Capel, ¿no? Ya me ha quedado ahí. ¿Qué? Acción. Estás callada. ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale. Contá. Miranda mandó a revisar nuestros lockers en busca de droga. Qué hija de puta. Eso sería el boludo que mandó a revisar las cosas porque ella era solo testigo. Bueno, podrías haberle dicho que no, ¿no? ¿Qué es eso? Es la jefa. Encima, encontré esto en la musera de Van Buena. Eso es cocaína. ¿Cocaína? Puta madre. ¿Qué hago? ¿Le digo Miranda? No sé, la verdad. ¿Cómo? No sé. Dame una mano. Estuve todo el día donde le vuelcas a esto. Me diga. Ahora estás en problemas, ¿eh? No te tenés que haber dicho cuando la encontraste. Es que me bloqueé. Pensé. Es un compañero. Un compañero, sí. Un compañero que resulta que tenía droga, que ahora es tuya. ¿Qué te pensás? Que Van Buena va a decir que es suya. Puta madre. Te va a cuidar. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dámela. ¿Qué? Dámela. Yo no me encargo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. No te preocupes. Corte. Acce. ¿Estás callado? ¿Sí? No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale. Contame. Miranda mandó a revisar nuestros locas en busca de droga. Qué hija de puta. Yo soy el boludo que mandó a revisar las cosas porque ahí ya soy el testigo. Podrías haber dicho que no. ¿Qué es eso? Es la jefa. Encima, encontré esto en la musera de Van Buena. No dije nada. Eso es cocaína. ¿Sabías? ¿Cocaína? Ajá. Puta madre. ¿Qué hago? ¿Le digo a Miranda? No sé, la verdad. ¿Cómo no sé? Dame una mano. Tuve todo el día donde le vuelvo a hacer esto. Y no sé, nada. Ahora... Ahora está sin problemas. Tendrás que haber dicho... Cuando la encontraste. Es que me bloqueé. Pensé. Es un compañero. Un compañero que resulta que tenía droga... Que ahora... Es tuyo. ¿Qué te pensás? ¿Que Van Buena va a hacer que es suyo? ¿Qué te va a olvidar? Puta madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vos dámela. ¿Qué? Dámela. Yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. No te preocupes. Corte. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Lorena. Pero me dicen Lolo. Ah. Tengo 30 años. Y soy actriz y cantante. Qué hermoso. ¿Y hace cuántos...? ¿Qué te gusta más? ¿Actuar o cantar? Me pasa que tengo más experiencia cantando. Lo hago desde muy chica. Con la actuación me encontré hace menos tiempo. Sí. Pero también como que cada vez le encuentro más el placer hacerlo. Bueno. ¿Su vida a un escenario de cantar también tiene algo de...? Sí. De actuar. Sí. De actuar. De como estar disponible ahí presente para todo lo que pasa. De conectar con otros. ¿Y qué tipo de música cantás? Hago pop. Tengo mi proyecto salista. Hermoso. Así que eso. Escribo las canciones. Las canto. Y bueno. Todo eso que... ¿Idolado? ¿Quién es? ¿Una sola? Bueno. Voy a decir Taylor Swift. Ay, te amo. Amo. Amo Taylor Swift. Taylor Swift. Ay, bueno. Hermoso. Te amo. Te amo. Muchas gracias. Te amo. ¿Cómo te llamas? Liz. Con S. Ah, Liz solo. Liz solo. Viene de la cara de Liz. Ah. Por eso es para S. Porque viene como de francés y no de Liz. ¿Y significa algo tipo...? ¿Significa hermosa como un lirio? Es medio raro, ¿viste? Como que uno lo dice muy a muy terraza. Pero... A mí lo que me gusta es que mi mamá se llama Liliana. Sí. Y Liliana significa que viene del lirio. Sí. No sé si ya lo sabía. Pero es como que digo, bueno, estoy conectada con mi madre. No sé si era la estrategia de mi madre. Sí, es verdad. Sí, tal cual. ¿Y dónde sos? Nací en Merlo. O sea, me cuesta decir dónde vivo y dónde soy. Nací en Merlo y vivo ya acá en Capital Federal hace como diez años. Por ahí. Sobre porteña ya. Ya estás. Soy muy porteña y adopté enseguida, viste, que tú eres porteña. Como de no querer moverte mucho de tu casa. Ah. Que todo lo que haces es como, uy no, son como... Son como veinte cuadras. No me llames lejos. Sí. Debes llegar al subte no voy. Claro. Sí. Odio ir a un lugar que no llegue al subte es... Bueno. Una pesadilla. Y bueno, ¿sos actriz? ¿Cómo eres un casting? Sí. Soy actriz. Hice casting de ficción. Hice casting de publi. Hace muy poquito estrenamos una mini en el Buenos Aires Rock Santa. Sí. Hermoso. La semana pasó, no la anterior. La película se llama The Cargiver. Ok. En inglés. Está hecha en inglés. Es una coproducción con las escuelas de Estados Unidos. Hablo en inglés, en mi lengua, tengo como un acento ahí medio americano. Ajá. O sea, zafa muy bien mi americano, pero en Estados Unidos se dan cuenta que tengo acento. Pero acá paso como americana. Sí. Acá cuando me quiero evadir una situación me puedo hablar inglés y... Sapo. Ajá. Es hermoso. Sí. Bueno, muchas gracias. Out. Takasal. Ah. ¿Sí? Ah. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contamos. Miranda. Miranda mandó a revisar nuestros lockers. En busca de drogas. ¿Qué dijo? Y yo soy la que mandó a revisar. Porque ella era solo testigo. También podías haber dicho que no. Uno que querés que haga es la jefa. Encima... Encontré esto en la rochila de Valbuena. Es un coca. No, no dije nada. Ay. Lo tengo. ¿Qué hago? ¿Se lo digo? No. No sé. No sé qué decir. Es como no sé. Le estuve dando vueltas a esto todo el día. Mira. Que si no tendrías que haber dicho ni ya lo encontraste, ahora es tuyo. No sé, pero no es mío. La puta madre. Es que... ¿Qué hago? Que vos te pensás que Valbuena va a decir que eso es la ley. No. Te calaste. Te doy a la cara. ¿Qué hago? La mira. La mira. ¿La mira? No. ¿Qué vas a hacer? La mira. Ya me llamo a carajo. Anda a ver allá que estoy diciendo. A ver si no quiero rodar para mi papi. ¿Estás en casa? Sí, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Me querés contar? Miranda me mandó a revisar nuestros blockers. Está buscando droga. Y yo soy la boluda la que mandó a revisar, porque ella era solo testigo. También podrías haber dicho que no. Bueno, ¿qué querés que haga? Es la jefa. ¿Qué sé yo? No sé. Encima encontré esto en la mochila de la mujer. Pero no dije nada. No dije nada. No, cocaína. No. ¿Quieres que lo he dicho cuando la encontraste? Bueno, es que me bloqueé. Pensé que si es un compañero... no sé... Pero es un compañero que traje droga. Bueno, vos te pensás que va a lo bueno y vas a decir que es suyo, ¿vale? No te va a cuidar. No. No. No, no, joder. Bueno. ¿Qué hago? A ver lo que yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Deja que yo me encargo. Andá. Andá. Andá a ver allá que están haciendo tanto equipo amor. Venga. Fuerte. Acción. Están muy callados. ¿Sí? No. Está bien. Todo el orden por acá. Sí, sí. ¿Me quieres contar algo? Mirándome a revisar nuestros lockers. Está buscando droga. Y yo soy la boluda la que me voy a revisar. Porque ella solamente testigo, obviamente. También podrías haber dicho que no, ¿no? Bueno, ¿y la jefa? ¿Qué querés que haga? No puedo negarme así como así. No sé. No sé qué deciste. El tema es que encontré algo en la mochila de barbuena. No le dije nada igual. ¿Eso es cocaína? Está madre. ¿Qué pensás hacer con eso? No sé qué hago voy si lo digo. No te habría que haber dicho ni ni lo encontraste. Ahora es tuyo. Bueno. A ver. A ver. Es un compañero también, ¿viste? Es un compañero. Es un compañero. Pero es un compañero que trajo droga de trabajo. Y que ahora es tuyo. Ahora la tenemos. ¿Vos te pensás que es muy buena? No es mía. No ganaba. No. 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 Pero es que... No. que yo podría encargarme. Eso. ¿Qué vas a hacer? Ah, no te preocupes. Te vas a acordar cuando me tengas que volver de sabor, no más. Bueno, hey, allá, mira, anda a ver qué está pasando allá. Milón. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fiorella Mantorre. Muy bien. ¿Y cuándo te llamas? 22 años. Ah, sí, joven. ¿Qué te llamas? Vivo en Capital Federal, en La Boca. Ahí va. ¿Y alguna vez hiciste algún casting o algo de teatro? Los castings que hice fueron para cortometrajes de universidades así. Lo que es publicidad o teatro no hice casting. Ok, estás arrancando. ¿Te estás metiendo? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Nicolás Cerdula. ¿Y cuántos años tenés? 31. Ah, así que es tu cumpleaños el sábado. El sábado. Ahí va. ¿Y dónde hiciste? En San Justo. Ah, ok. ¿Tenés un diario? Sí. Sí, pero en el auto. Ah, bueno. Es cerca. Sí. Ok, ¿y vos alguna vez hiciste un casting o...? Sí, tuve dos virtuales. Ahí va. Después no quedé, pero... ¿Era para Pugli? Para Pugli, sí. Ok. O sea, ¿nunca viste algún nuevo presencial? No. No, todavía no. Buenísimo. ¿Y hace cuánto que estás metido en el mundo así de actuar? Un año, va a ser. Sí. ¿Te llamó? Eh... Lo tenía siempre y... me terminé de decidir hace un año. Hermoso. Buenísimo. Hola. Gracias. Acción. ¿Estás callada? Sí. No. No. ¿Estás bien? Sí, sí, bien. Bien. Dale. Cuéntame. Mirando mandó a revisar a nuestro plan que se buscó de droga. Qué hija de puta. Y yo soy una boluda que mandó a buscar las cosas porque ella solo estaba detestinada. Bueno, ¿podrías saberle qué ha hecho con él? La jefa, qué sé yo. Si no. Si no. Si no. Si no. Yo compré esto en la mochila, ¿verdad? Me dijeron. Es un compañero. ¿Qué hago ahora? ¿Se lo ve a Miranda? No. La verdad no sé. No sé. Estuve todo el día donde inventas esto. Y ahora estás sin problema. Tendrías que haberlo dicho cuando lo encontraste. No sé, me bloqueé. No sé, es un compañero, qué sé yo. Un compañero, que tenía droga, que ahora es tuya. ¿Vos te pensás que alguna buena va a decir que era suya? Que te va a cuidar. Estás madrito si quieres, ¿verdad? Dame nada. ¿Qué? Dame nada. Yo nunca lo. ¿Qué quieres hacer? No te preocupas. ¿Dónde? Allá. ¿Estás callada? No. No. ¿Estás bien? Sí, sí. Dale, contame Miranda mandó a regresar a nuestras locas en Buscadero Qué hija de puta Y yo soy la boluda que mandó a regresar a otras cosas porque ella solo estaba de testigo Bueno, podría haberle dicho que no, también ¿Qué es eso? Sí, yo Encima Me compré esto en la noche de Bárbara Es una caída ¿Qué hago? ¿Puedo saberlo ni la verdad? No sé, no sé, la verdad no sé ¿Cómo? No sé Ya estoy dando un trasto de libre esto Y ahora estás en problema Tendrías que haberlo dicho cuando lo encontraste No entiendo, no sé Pensé en su compañero, qué sé yo Si un compañero que tenía droga, que ahora es tuya ¿Vos te pensás que la abuela va a decir que era suya la droga? Que te va a cuidar a vos No, mamá, no sé qué, papá ¿Eh? Damelá, 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 yo me encargo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vos no te pudo comer eso? Yo nunca no Cuarto Haccio ¿Estás callada? Sí No No ¿Estás bien? Si Bien Dale, contame Contame Miranda Mandó a realizar los locos en Buscadero Que hija de puta Esta Miranda Que hija de puta Yo soy la boluda que mandó a realizar las cosas Porque yo solo estaba de testigo Bueno, ¿por qué no le dijiste que no? Y él la jefa Encontré algo en la mochila de barbuena No dije nada Eso es cocaína ¿Qué hago? ¿Se lo dio a Miranda? No sé La verdad no sé Estoy dando vueltas a esto todo el día Se la sé Y ahora estás en problema Tendrías que haberlo dicho apenas lo encontraste Pero no quiero Ese es un compañero Un compañero Un compañero que tenía droga Y que ahora es tuyo ¿Vos te pensás que barbuena? ¿Vas a decir que la droga era suya? ¿Qué te va a cuidar a vos? No sé Para distante ¿Entonces qué hago? Dámela ¿Eh? Dámela que hice droga Yo me encargo Dámela que hice droga ¿Qué dices? No te preocupes No me la droga a mí Y listo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Corte ¿Qué dices que haces cada vez tienes? Y hace como Diez años O sea Como que empecé más cuando era chiquita Con algunas cosas Y después como que Más de grande Empecé como más en serio Digamos Ok Ya capaz de adolescente Hacía cursos o cosas Pero más tranqui Y más de grande Me puse como Ok O sea Hacerlo como más ¿Vismaste alguna pedia? ¿Alguna serie? Estuve en Monzón En un capítulo de Monzón Hace poco hice una publi Para Fernet Sí Y ahí Ok Bueno Sí Y después bueno Cortos Videoclips Como trabajos Así que van saliendo también Claro Bueno Perfecto Muchas gracias Gracias Bueno Alejandro Sí ¿Cuántos años tenés? Treinta Treinta ¿Y dónde sos? Soy Nací en Chaco Viví casi toda mi vida ahí Pero vivo en Capital hace Siete años Ah Y por qué Deciste Para Capital Para empezar de nuevo Básicamente O sea Capital lo que tiene Es que Tiene esta posibilidad De Te ofrece Un montón de posibilidades Que por ahí Resistencia que era chico Digamos Y fue básicamente Buscando eso Digamos Buscando O cosas nuevas Que hacer ¿Y estudiaste algo Trabajas Trabajo en sistemas O sea Trabajé en sistemas Hasta este año Digamos Que Bueno Estuve como La crisis de los treinta Y renuncié a mi trabajo Y ahora Me dedico Principalmente A The Guardas Palas Para artistas Ah ¿En serio? Sí Te ofrece Interesante Sí Sí La verdad Que está muy bueno Conocer Mucha gente Importante Mi último laburo Mi último laburo Fue Roger Wattles Polémico Pero bueno Estuve con él Escondiéndolo Claro Porque si no Estuvo en un ride Claro Sí Fue muy complejo Porque Generalmente Tenemos un hotel Lo llevamos Retraemos al hotel Y él fue No lo quería pegar nadie Así que Teníamos que llevarnos Escondido De todos lados Pero fue re emocionante Damos Encien Además Yo Fandy Pink Floyd Y Podiste hablar con él No O sea Obviamente Más que indicaciones De guardaespaldas VIP Pero nunca Nunca foto Ni nada Por el estilo Me ha hecho el relaje Sí No Eso no se puede Pero bueno Está en mi memoria Qué hermoso Interesante Está buenísimo Y hace cuánto Empezaste con este mundo De la actuación Tuve Aproximamientos Digamos Toda mi vida Pero nunca Me lo tome en serio Digamos O sea Siempre fue todo Ingeniería Y cosas Exactas Participé en Videoclips Y comerciales Donde me invitaban Como Che Mirá Aquí está acá Y la verdad Que siempre me gustó Pero nunca Me anime Y bueno Es cuestión de esto De renunciar A mi laburo Normal También fue como Esta búsqueda Y me empecé A tomar clases Y a dedicarme Hace dos meses Dos meses y medio Digamos Está buenísimo Sí La verdad Que Me cambié un montón O sea Cómo Estoy encarando La vida La verdad Que me está encantando Yo felicito Porque es muy cariño Que me lo dices Gracias Bueno Muchas gracias Acción ¿Estás rechado? ¿Sí? Bueno Si te haces una voz ¿Estás bien? Sí, sí, sí Gracias por contar Dale Contame Miranda Mandó a revisar Nuestras borras En busca de droga Y encima Yo fui el pelotudo Que mandó a revisar Las cosas Ella estaba de testigo Nada más ¿Podrías haber dicho Que no? ¿Qué sé yo? ¿Y la jefa? ¿Y la jefa? No conozco Y la mochila de balbuena No dije nada Obvio Es un colegio ¿Qué hago? ¿Se venía mirando? No sé la verdad ¿Cómo que no sé? Estuve con esto En la cabeza Todo el día Sí, ahora estás Haciendo problemas O sea, tendrías Que haber dicho Cuando lo encontraste Es que me bloqueé Me bloqueé Pensé Un compañero ¿Cómo lo mando al frente? Sí Un compañero Que se ve que tenía droga Pero que ahora es tuya ¿Vos tú pensabas Que Balbuena Va a decir que es suya? Que te va a cuidar Puta madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Qué haces? ¿Estás callado? ¿Sí? No, se te hace ¿Está bien? Sí, 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 está bien Dale, un tomo Mirando, no revisamos los ócars En busca de drogas ¿Qué? ¿La hija de puta? ¿La hija de puta? Uy, no me estoy dan James No, no, no me apegas No, no se, no pasó nada Se me fue a la hija de puta Ahora, yo el pelotudo ¿Está callado? ¿Si? No, se te va a hacer ¿Estás bien? Si, si, gracias Dale, contenta Mira, nos mandaron a revisar nuestras lockers en busca de drogas y yo fui el pelotudo el que mandaron a revisar las cosas ella estaba en testigo, nomas ¿Podrías haber hecho menos? Es que, que se yo era jefa y encima encima encontré esto era un chile de barbuena obviamente no dije nada ¿Qué son cocaína? Está mal, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé ahora ¿Cómo que no sé? El tiempo está en las casas, todo el día no sé qué hacer y ahora estás en problemas lo tendrás que haber dicho cuando lo encontraste ¿Qué? Es que me bloque me bloque pensé que no mando a fraude un compañero un compañero un compañero que resulta que tenía drogas la que ahora es tuya no te pensás que el barbuena va a decir que es suya que te va a cuidar no te va a cuidar no te va a cuidar no te vas a cuidar qué va a cuidar no te va a cuidar ¿Estás callado? ¿Si? No, se te das ¿Estás bien? Si, 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 está bien Gracias Dale, contame Estoy bien, te dije ¿Qué pasa? Mandaron a revisar los lockers en busca de droga Encima mandaron a mí a revisar las cosas Ella estaba de testigo Miranda, se quedó Miranda ahí Mientras otro avisaba ¿No podrías haber hecho dinero? ¿Qué se yo? Es la jefa ¿Cómo le voy a decir que no? Aparte Encontré esto En una mochila de balbuena Obviamente no le dije nada No sos perdida Puta madre ¿Qué hago? ¿Se lo veo a Miranda? No sé, pero no tengo idea ¿Cómo es que no sé? ¿Qué se hace ahora? No tengo idea Ya está metido No te voy a decir que no Todo eso... Y ya volvamos hasta ver por haber dicho que no ¿Cómo no decís que no? Es la jefa Además pensé Sí, es un compañero, ¿cómo lo manda Alfredo a un compañero? Sí, tu compañero, compañero que tenía droga, pero que ahora es tuyo, te pensás que va al buena, va a decir que es suyo, te va a cuidar. Vale, la puta madre, a ver, ¿qué hago entonces, eh? ¿Qué hago? A ver, no hablo que yo nunca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fuerte. Gracias. ¿Qué hago? Sí, no, se te hace. ¿Qué hago? Bien. Sí, 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 gracias. Dale, contame. Miranda mandó a revisar nuestras locas, en busca de droga. Y yo soy el pelotudo, lo mandaron a revisar las cosas, ella estaba de testigo nomás. ¿Podrías haber dicho que no? Yo qué sé, es la jefa, ¿cómo le voy a decir que no? Encima. Encontré esto. En la mochila de melbuena. Eso es cocaína. Madre, ¿qué hago? ¿Qué se lo digo mirando? No sé, verdad, qué sé yo. ¿Qué cucos? No sé. Tengo esto en la cabeza todo el día. No sé. O sea, ahora estás en problemas. Lo tendría que haber dicho cuando lo encontraste. Es que me bloqueé, me bloqueo. La falopa ahí. Pensé, ¿cómo lo mando en el frente a un compañero? Si es un compañero, resulta que tenía droga, lo que ahora es tuyo. Tú sabes que Balbuena va a decir que es suyo y te va a cuidar. Puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí me voy. La madre. No creo que yo. Cuidado. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. 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 Rodrigo Pinela. ¿Y cuándo hacías 3? 23 años. ¿Viste? ¿Y dónde vives? Por acá, de hecho por Boedo estoy. Estoy en Sánchez de Lore. Bien. ¿Siempre viviste ahí? No, me muevo hace poco. Me muevo solo. Que bueno, para mí es como... Estoy pintando, y hace un montón de cosas. Estaba bien. Así que se va a poner. Tiene sus pros y sus contras. Pero para mí tiene más pros por ahora. Sí, sí. Así que venimos bien. ¿Y qué realizaste está bueno? Antes, ¿dónde vivías? Y antes estaba en Parque de Chacabuco. Pero luego sobre todo, empezamos como 6. Entonces bueno, fue como bueno. ¿Tenés hermanos o hermanas? Sí, tengo 5 hermanos. Y bueno, porque tengo mis padres separados. Entonces tengo de un lado, del otro. Y yo iría con mi mamá, que estuvo después de los que estábamos yo y mi hermana. Mi hermano más grande y yo. Sí. Después hizo, tuvo 2 más. Entonces nada, estamos. Esos 4. Mi mamá, la pareja. Y mis mascotas, que tenemos un montón también porque me gustan mucho los animales. Entonces me encargué de traer animales a lo loco. ¿Qué querías? Traje. Primero un perro. Un perro salchicha. Después una gata que me dejó en la calle a la vuelta. Después apareció otro perro. Después mi abuela hace poco murió. Entonces nos quedó el gato y la perra que ella tenía. Entonces se quedaron con nosotros. Así que éramos 6 personas y 5 animales. No, no, no. Era madre. Sí. Mi madre ahora se quiere morir porque yo me fui y ella quedó. Y además que todos los gastos eran perros. Y es que me da cosas. Yo siento como que ya están juntos, son una manada. Ellos sufren cuando están juntos. Son bastante especiales aparte de mis mascotas. Sí. Están como muy humanizadas. Entonces ya mi perro es como muy histérico. Se pone muy loco cuando yo me voy. Y empiezo a hacer unos gritos medio agudos. Que viste Marisa. ¿Qué te pasa? Pero bueno. Sí. Yo también. Y decime. ¿Qué hiciste uno de ese blog? Sí. Hice varios de publicidad. Hice bastantes. Todo lo que es autocasting hice un montón. Tuve 3 o 4 que fueron presenciales. Sí. Y después estuve en un casting de ficción. Este año de hecho el junio, julio más o menos. Para porno y helado, ¿verdad? Ah, genial. Así que nada. Quedé en la preselección. Pero bueno. Hasta ahí llegué. Así que nada. Pero la experiencia se ve. Aparte la experiencia fue buenísima. Fue autocasting. Pero nada. La gente recopada. Amable. Te avisaban un montón de cosas. Te decían cómo venía el proceso. Entonces. Es una experiencia buenísima. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo. ¿Y cuándo hiciste? Tengo 39 años. ¿Y dónde sos? Soy de San Vicente. Provincia de Buenos Aires. Ah, ¿te ves? Bien. Soy un tironcito. Ahorita a diez, estoy cuarto en auto. Pero bueno. Bueno. Se viene. Se viene. Hay que venir siempre para todos lados. Es verdad. Sí. Yo también soy de zona norte. Así que tengo mi bien. Un tiron. Y bueno. Contame. ¿Vos actuaste en algún momento? No. Mi experiencia es breve. Porque empecé hace meses. Esta es mi primera experiencia en Acting Tips con Juan. Sí. Así que bueno. Hace cuatro meses que estoy metido en esto. Bueno. Tuve la oportunidad de participar en varios casting para Publis. O hacer dos cortos. Sí. Pero. Estamos trabajando. Y de repente es algo que te surgió. Que siempre te gustó. O. ¿Cómo fue? Siempre me gustó. Apareció la oportunidad de tener tiempos. La posibilidad de. De poder hacerlo. Sí. Me dijeron que iba a ser difícil. Así que. Está bueno. Bueno. Lo importante es divertirte. Sí. Este. Siempre que te esté invirtiendo. Va a vivir más fácil. Va a ser más fácil. Sí. Exactamente. Así que bueno. Vamos a divertirnos ahora. Muy bien. Muchas gracias. A vos. Acción. Te has fallado. ¿Sí? No. ¿Está bien? Sí. Sí. Dale contra. Mira. Miranda mando a revisar nuestros rocars sin buscar droga. Que hija de puta. Y yo soy el boludo que mando a revisar las cosas. Porque ella era solo testigo. Podrías haber dicho que nada. Qué se yo... Es la jefa. Y así me encontré esto en la mochila de la nowena. Eso por aquí. Sí. No le dije nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Se lo digo a Miranda? No sé, la verdad no sé. ¿Cómo no sé? Ayudame. Ya sé un problema. Si lo tenés por el hecho de pena, me encontrás. Ya sé, pero me bloqueé, me paralicé, pensé. No sé, es un compañero. Compañero. El compañero que tenía droga, pero era tuyo. ¿Qué le pensás? ¿Qué va a ir buena? ¿Vas a decir que es de él? ¿Que te va a cuidar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada. ¿Te voy a bloquear? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo, tranquilo. ¿Vos quedaste? Yo me encargo. ¿Qué hago? ¿Vorte? ¿Y acción? ¿Estás callado? ¿Sí? No. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Dale, montamos. Miranda me mandó a regresar los locas en Bocadro. Yo soy el boludo que mandó a regresar las cosas, porque ella solo era testigo. No tienes que saber nada. ¿Qué sé yo? Soy la jefa. Encima encontré esto en la mochila de barbuena. ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Se lo digo a Miranda? ¿Para tú? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no vales los intelectos? Lo tenía que ver yo, pero no lo contraria. Bueno, pero me bloqueé. ¿Qué sé yo? Pensé que... pensé que es un compañero. ¿Qué me hace? ¿Un compañero? ¿Un compañero que tenía dos? ¿A qué hora es tuyo? ¿Qué puta? ¿Qué te piensas? ¿Qué le va a cuidar? ¿Qué va a decir? No, la droga es mía. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dicenme qué hago, por favor. ¿Qué hago? No sé, no sé, no sé qué hacer. Ah, tranquilo. ¿Qué te dé la droga? Tomá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me ocupo. Yo me ocupo de esto. Dejate tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver si no. Ok, ok. Corte. Acción. ¿Estás callada? ¿Eh? No. ¿Estás bien? Sí. Dale, contame. Contame. Miranda me mandó a revisar los lockers en busca de droga. ¡Qué hija de puta! Sí. Y yo soy el que mandó a buscar las cosas. ¿Por qué? Ella solamente la testigo. Podría ser dicho que no. ¿Qué es ella? Hola, jefe. Encima encontré esto. Una mochila de abuela. ¿Qué? ¿Eso cocaína? Ya sé. Llegate. ¿Sabes lo que pasa con la cocaína acá adentro? ¿Qué pasa? Corrupción, dinero, fácil. ¿Y qué decís el que? ¿Qué piensas que te voy a hacer? Me gusta sin un problema. Desde el primer momento que no lo dijiste, apenas la encontraste. Bueno, qué sé yo. Pensé... Es un compañero, ¿no? ¿Pensé compañero? ¿Compañero o socio? No sé. Vale buena. Nunca va a ser parques de él. ¿Pensé que te va a cuidar? No sé, flaco. Déjame un paquina, ¿qué es lo que tienes vos? Si yo te puedo ayudar, también la que yo me encargo. ¿Para ver qué vas a hacer? ¿Cómo? Yo creo que yo me encargo. Ok. Puedo quedarte tranquilo. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tenés? 50 años. Ok. ¿Y dónde estás? De acá. Mirá acá 15 cuadras. ¡Ay, qué bueno! Muy cercana. ¡Qué placer! Sí, la verdad que sí. Y bueno, contame, ¿hace cuánto que actuás? ¿Y a dónde hiciste un casting? Sí, actúo hace varios años, pero más que nada hice comedia musical, teatro, que bueno, que no, acá no. No es algo que sume en realidad. Hice comedia musical con mi caballero, Marcelo Caballero, donde hice Priscila, hice Pipi, ¿qué más hice? El gran showman. Me pareció totalmente divertido, me encanta el arte, me gustó toda la vida. Lo que pasa es que me decidí a hacerlo más de grande, ¿viste? Porque en realidad toda la vida me di que trabajaba. Y como digamos que ahora, me puedo dar el gusto de poder hacer esto. Actualmente estoy haciendo audiovisual con Juan Pucchi, acá. También hice algo con Pepe Cibrián, me instruí con él. Hice casting, sí, te digo la verdad, nunca me presenté hasta ahora a hacer casting, las veces que mandé y me llamaron. Y hice algo en el show del problema, todo improvisado, que me super, recontra divertir. Pero bueno, es como que ahora estoy adquiriendo más experiencia. Y bueno, mi trabajo también me requiere mucho tiempo. Y es como que estoy empezando a juntar el material, todo como para ya empezar a presentarme. Claro. Son más que el teatro, o sea, tenés más experiencia en teatro. Y sí, el teatro, sí, sí, sí. Ok, bueno, y bueno, pero ir a castings de repente es... Hice casting también en teatro, sí, a veces vos tenés que ir y actuar y hacer casting para poder quedar. Lo que pasa es que cuando vos llantas, más o menos, y ya te conocen, bueno, y hacemos esta obra, ¿qué te parece? Y qué sé yo, ya distinto. Pero bueno, sí, también se hacen casting. Claro. Sí, no, bueno, en el mundo audiovisual también es como medio una rueda de que una vez que te metés, ya empezás... Yo soy media, este, ¿cómo explicarte? Pote, me tengo muchísima confianza, sé que podría hacer un montón de cosas, no es que no. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un negocio propio y me lleva muchísimo trabajo, porque es un trabajo, viste que hay que estar, de lunes a sábado, y la realidad es que me tengo que sentar, tomarme mi tiempo, hacer las cosas, me saqué las fotos, todo como corresponde, y empezar vos a presentar. Pero bueno, a veces cuando uno tiene un trabajo que es propio es como que se te interponen las cosas y como que vas, viste, postergando. Pero no, no vamos a postergar más, tengo que empezar. Es hermoso, muy, muchas gracias. No. ¿Cuántos años tenés? 23. 23, responde. ¿Y dónde vivís? Yo vivo en Lomas, en Lomas de Zamora. ¿Zona Azul? Sí, sí. Y bueno, contame, ¿cómo empezó esto de querer actuar? ¿Tú conoces un casting? Yo empecé por un amigo, más que nada. Un amigo que siempre me dijo, ahí entra, 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 y bueno, él entró primero que yo y me dijo, tipo, ¿Dali te va a gustar? y bueno, empecé por él. ¿Y si te, ¿te mandó a hacer un casting? No, me mandó como a hacer una, actuación, digamos, estudiar actuación, frente a cámara primero. Y no, estudié frente a cámara, me encantó, me gustó un montón. Después empecé a hacer teatro también, entonces estudié teatro y actuación, y ahora estoy acá en la Tintit. Ya hice una obra, que se llamaba Ego, mi verdadera historia, más se llama Ego, mi verdadera historia. Estuve en Corrientes, después estuve en, en otra que fue en Banfield, o sea, fue más un sketch que una obra entera. Sí. Y después en audiovisual, estuve en una serie. Bueno. No salió todo el... ¿Cuánto? ¿Te pareció? Sí, sí, por Eternauta se llama. Ah, sí, la Eternauta, tremenda serie, ¿lo está bien? Sí, no, no estuve con Darío Justo, pero estuve con otra chica. ¿Estás ahí? Estuve con la otra chica, Tremendo. Ah, bueno. Estuve con la otra chica. Sí, sí, fue una experiencia muy linda, me encantó. Comí un montón, mi mamá. ¿Ese es el recuerdo que me quedó? Sí, comí. Después, yo me enseñé que el catering era ya toda la comida, y de repente después me mandaron a comer otra cosa, y nada, el que tome la producción. Sí, comí, comí, comí. Bueno. Muy divertido, jugué fútbol toda la noche. Ah, bueno. Pugué fútbol, después sí, tuve que ir y hacer mi parte, y nada, y después sí, jugué a fútbol toda la noche. Hermoso. Pero muy lindo, me encantó. Muy lindo. Bueno, chau, gracias. Gracias. Acción. Estás muy callado. Sí. ¿No? ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. Dale, contame. Mirando, mando a revisar los locos, por buscar drogas. Qué hija de puta. Y yo fui el boludo, intentando revisar las cosas, lo que pasó. Ella era solo testigo. Podría saber dicho que no. ¿Y qué le puedo decir? Si es la jefa. Además, mira lo que encontré en el casillero de... malo, malo, malo. Eso es cocaína. No, mamá. ¿Qué va? ¿El también? No sé, la verdad. ¿Cómo no sabes? Pero estuve dando de vuelta esto todo el día. Pero ahora estás en problema. Tendrías que haberse lo dicho cuando lo encontraste, el becky. No sabía qué hacer. ¿Cómo que te bloqueaste? No sabía qué hacer, además. Pensé en... que es un compañero. Sí, un compañero que resulta que tenía drogas y que ahora son tuyas. ¿Y vos qué pensás? que Maruena va a decir que somos suyas. ¿Sí? Que te va a cuidar. Con mucho amor, ¿no? ¿Qué hago? Dámelo. Dámelo, dámelo. Yo me encargo. ¿Y vos vas a hacer? No, no te preocupes, yo sé lo que te quiero hacer. Fuerte. Acción. ¿Estás callado? Sí. ¿Pero estás bien? Sí, sí, todo bien. Dale, contame, a ver si te puedo ayudar. ¿Qué? Mirando, mandó a regresar los lotos en busca de drogas. Qué hija de puta. Y yo fui el abuelo que me pasó a mandar a regresar las cosas. Y dijera, solo testigo. No, lo hubiera dicho de no. ¿Y qué podías hacer? ¿qué podías hacer? No creo que me entrena y creo que me da más buena. No, para, para. Tranquilo, ven que lo guardan. Ya está bien. Eso es cocaína. Sí, no te preocupes. ¿Cocarina? Sí. ¿Y qué hago? ¿Le digo mirando? No sé, la verdad no sé. Eeeh, ¿cómo no sabes? Tranquilo, tranquilo, quedate tranquilo. Eeeh, ahora estoy sin problemas, ¿sabes? ¿Y qué? El día que a veces lo he dicho, en el momento donde lo encontraste. Y yo quiero saber, no sabía, ¿no? Además, es un compañero rompo. Está bien, sí, sí, yo te entiendo. Pero, es un compañero que resulta que aunque tenía drogas y que ahora esa droga es tuya, ¿entendés? Y él, no va a decir que la droga es de él, ¿sí? No te va a proteger, no te va a cuidar. ¿Y qué hago? No, no te hagas problema. Lo vamos a poder resolver. Déjamelo, dámelo a mí, que yo me encargo. Quedate tranquilo. Despacito, sin cuidado. Un alma. ¿Y qué va a decir? No te preocupes. ¿Sí? Corro. Acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estás tan callada? ¿Sí? ¿Sí? No, por amor. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Dale, contame. ¿Qué pasa? Mirando me mandó a revisar los locos en busca de hermana. Hija de puta. Para quedarle tranquila. El paso fui yo, el boludo, que me mandó a revisar las cosas. Ella era solo testigo. ¿Y le podría ser un chocinado? ¿Y qué te iba a decir si era la jefa? ¿Qué pasa? Mirá lo que encontré en el... caminón de Guaybuena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es cocaína. Yo sé. Dale. Pero tranquila que me la mamá. Ok, sí, hijos. ¿Me dijo, vamos mirando? Ah, no sé. La verdad. ¿Cómo que no sabes? Estuve todo el día dándole la cabeza a esto Sí, pero ahora estás en problemas Te lo tendrías que haber dicho antes Cuando lo encontraste No sé, me bloqueé Me bloqueé Así que te bloqueaste Además es un compañero cómodo que se miraba Mirando Dale, sí Un compañero que resulta que tiene drogas Pero que ahora son tuyas ¿Y vos crees que Balbuena va a decir que la droga es suya? No Balbuena no te va a cuidar Mirá ¿Vos decís? Claro ¿La concha no me va a decir? ¿Ahora qué hago? Nada Dejá que me encargue yo Yo me encargo del problema Dámelo Pásamelo ¿Qué vas a hacer? Nada Vos no te preocupes Yo sé lo que tengo que hacer Corte Corte Bueno, contame, ¿cuántos años tenés? 22 años 22, qué fancitas ¿Y dónde vís? Soy de Santa Fe, pero ahora vivo acá en Cabal, en Recolita ¿Hace cuánto te mudaste? Me vine el año pasado, en agosto más o menos ¿Sola? Sí ¿Y qué onda? Me re gusta, yo ya había vivido de más chica un año afuera, así que estaba medio acostumbrada a irme de casa, así que nada, me encanta ¿A dónde te fuiste a ir? A Finlandia ¡Guau! Tremendo Tremendo ¿Hermoso? Sí, increíble ¿Y qué fuiste, tipo, para estudiar o...? Terminé el colegio y estaba ahí indefinida con qué quería hacer con mi vida, sabía desde que me quería ir a Buenos Aires porque estaba como queriendo estudiar danza y todo esto y me daba mucho más miedo, era como hacerme más cargos en mi vida y dije, bueno, Finlandia me surgió el intercambio y chao, pues, fue mi intercambio cultural Ah, ahí va, hermoso Sí, fue hermoso Bueno, este, y contame, ¿hiciste alguna vez algo así de actuación, de algún casting, de algún... Muy poquito, recién este año empecé a mandar, tipo, castings y habré ido a dos y eso fue todo Ah, ya, con un poco de miedo, pero intentando Bueno, también arrancaste Sí, re, re Este, bueno, vamos a divertirnos Gracias Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuarenta y seis años ¿Y dónde vivís? Es un lugar, zona oeste ¿Tenés un viajecito hasta acá o más? Sí, 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 tengo un viaje Lo hago en auto, pero sí es un viaje Ah, bueno Es cómodo Perfecto Este, bueno, y contame, ¿hace cuánto empezaste a tomar teatro en la actuación, en la cenar? Bueno, hice teatro hace muchos años Sí Con Mariana Grisky Sí Estuve cuatro años con ella Después, era, siempre fue un hobby Y bueno, la pandemia fue, fui uno de los que la pandemia la dejó medio pata para arriba Me reencontré con la actuación, pero desde el lado del extra Me empecé a meter desde ese lado, pero de casualidad Y bueno, eso me conectó de nuevo con la actuación Hace un año que estudié en Acting Tips Hice algunas cositas, pero Timbre 4, en la Odisea, pero no me gusta más lo audiovisual Entonces, dediqué todos mis esfuerzos a la actuación frente al campo ¿En extra estuviste en el rodaje? Sí, 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 varios Tuve algunas participaciones clarificadas, copadas Sí Y después, bueno, estoy haciendo cortos Nunca paso la preselección para publicidad, pero bueno, calculo que algún día se me va a dar Hace un año que estoy a full con esto, no hace mucho Es un laburo Sí, 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 sí Y le saco todo tipo de presión Voy al casting y pienso que no voy a quedar O que está bien Y me saco la presión esa Y la verdad que no la estoy pasando mal ahora Al principio sí la he usado Es que sí, bueno, hay que pensar eso Porque es parte del laburo Sí, 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 y mientras tanto, bueno, cortos Hice varios, películas con productoras independientes también Sí Así que, bueno, me mantengo en la actuación desde ese lugar Bien, gracias Bueno, muchas gracias Gracias, a vos Acción ¿Estás callada? Sí, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí Dale, grudas, contame Miranda mandó a revisar nuestros bloques En busca de drogas ¿Qué hija de puta? Y yo soy la boluda que mandó a revisar las cosas Porque ella es solo testigo ¿Por qué no le dijiste que no? Y qué sé yo, es la jefa Encima, encontré esto en la mochila de vergüenza Está en cocaína No estoy tomando ¿Y qué hago ahora? ¿Le digo a Miranda? No, no sé No sé, la verdad que no sé ¿Cómo no sé? Estoy todo el día con esto donde le cuesta la cabeza Ahora tenés un problema Tendrías que haberlo dicho cuando lo encontraste Es que me bloqueé, no sé, un compañero ¿Compañero? Sí Un compañero que supuestamente tenía droga en el locker ¿Y ahora la tenés vos? ¿O vos te pensás que Valbuena va a decir que es suya? ¿Que te va a cubrir a vos? Por favor La puta madre, ¿y ahora qué hago? No sé Dámela aquí Yo me encargo ¿Qué vas a hacer? No te preocupes Yo me encargo Corte Acción ¿Estás callada? Sí, no ¿Estás bien? Sí, sí Dale, contame Dale, contame ¿Qué pasó? Miranda mandó a regresar los lockers en busca de droga Que hija puta Y la boluda que mandó fui yo a regresar las cosas porque ellas son un atestino ¿Pero por qué no te negaste? Y qué sé yo, es la jefa Encima encontré esto en la mochila Valbuena Esa es cocaína La puta madre ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Le digo a Miranda? No sé No sé Déjame verlo ¿Cómo no sé? Todos el día estuve con esto en la cabeza de la vuelta Ahora tenés un problema Tranquila Lo tendrías que haber visto antes de agarrarla Es que me bloqueé No sé, es un compañero ¿Un compañero? Sí Un compañero que tenía droga en su locker Y ahora es tuya De puta madre ¿Y ahora qué hago? Tranquila Valbuena no va a decir que es él Así que tranquila No te vas a cubrir Dame eso para acá Yo me trago ¿Qué vas a hacer? No te preocupes Yo me ocupo Fuerte Alza ¿Estás callada? Sí, no ¿Estás bien? Sí, sí Dale, contame, boluda ¿Qué pasó? Miranda mandó a regresar los lockers en busca de droga ¿Qué hija de puta que es? Y la boluda que mandó fui yo Porque ella según era testigo No te hubieras negado ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¡Es la jefa! Y encima encontré esto en la mochila de vergüena Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo ¿Con cocaína? ¿Con cocaína? La puta madre ¿Y ahora qué hago? ¿Le digo a Miranda? No, no sé, no sé La verdad no sé Pero claro, estaba embarazada ¿Cómo lo sé? Todo el día estuve con esto de un momento en la cabeza Bueno, ahora tenés un problema Lo hubieras dicho antes cuando la encontraste Ahora ya es tarde ¿Me bloqueé? No sé, es un compañero Un compañero Un compañero que tenía droga en el locker Que ahora encima es tuya Tranquila Tranquila, tranquila La buena no va a decir que es de él No te va a cubrir Así que relajate La puta madre ¿Y ahora qué hago? No te va a problema ¿Qué vas a hacer? Yo me ocupo Relájate Fuerte Alza ¿Estás? ¿Estás callada? Sí No ¿Estás bien? Sí, sí Dale, boludo, ¿qué te pasa? Miranda la mandó a revisar los bloquers sin boca de droga ¿Qué hija de la puta? Que por Dios Sí, encima me mandó a mí a revisar las cosas Porque ella es el otro estilo ¿No te hubieras negado? Qué sé yo, es la jefa ¿Encontraste balón? Encontré esto en la mochila del agua Todo es cocaína ¿Qué pensaste hacer? ¿Vení con Miranda? ¿Es? ¿Qué hago? Ahora estás en problemas Tendría que haberlo dicho antes ¿Cuándo lo encontraste? ¿Qué? No sé, no sabía qué decir Es un compañero Un compañero Un compañero que tenía droga en el bloqueo Que ahora encima la tenés vos No creo que Valbuena diga que es de él ¿Papás que podríamos aprovechar? ¿O no? ¿Qué pensás? No se tiene que enterar a nadie ¿Vos quieres decir que haga? No, no Chumbo ¿Qué vas a hacer? No te preocupes Chumbo acá Tranquila Corte Bueno Decime cuántas condiciones necesitas Tengo 31 Bien ¿Y de dónde sos? De acá, de Buenos Aires ¿Vivo en Morón? ¿Cómo? ¿Viviste en Capital? No, vivo en Morón Me mudé hace poquito tiempo Ah Siempre fui de Capital pero me mudé ahora ¿Decidiste dejar la ciudad ir de acá? En realidad no fue totalmente una decisión sino que más bien por el contexto orientacional Digamos, mi familia tenía un departamento disponible y como se me terminaba en alquiler me fui para allá pero bueno, adaptándome Ah, verdad Bueno, bien Y decime hace mucho que empezaste así a actuar a hacer casting No, no, hace poco tiempo hace menos de un año empecé a hacer castings El teatro, bueno había retomado hace un tiempo antes yo había hecho, digamos siempre tuve un gusto por la actuación y una vez que terminé el colegio hice también un seminario de actuación en frente a cámara era en cine y televisión pero como que no tuve la mejor experiencia entonces como una vez que terminó el curso decidí no seguir y hace menos tiempo me reencontré con la actuación y empecé teatro y bueno, en enero de este año empecé, bueno, empezamos con una camada grande acá en actuación frente a cámara y nada, me encanta ahora estoy haciendo dos cursos de teatro y este vendré a cámara re mentira, claro bueno es que arranqué y dije no quiero perder más el tiempo quiero hacer bueno esto, que es lo que me gusta ¿Y hiciste algún casting alguna vez? Sí, hice castings para publicidad y bueno, para cortos también que estuve participando en algunos bien bueno, muchas gracias gracias a vos ¿cómo te llamás? Nadia ¿y tenés cuántos años? 27 ¿y de dónde sos? de la luz ¿tú llevas de la luz? sí, ahora sí sí, ahora sí muchas desgracias bueno, ¿y hace cuánto que empezaste a actuar o hacer el taller? yo estudiaba psicología, estudié mucho tiempo y empecé a actuar en 2021 empecé teatro después empecé acá en acting tips actuación frente a cámara y ahora estoy haciendo otro curso de entrenamiento doctoral con Juan Bayo ahí va ok, también de repente hay un montón de... sí, sí sí ¿y alguna vez hiciste un casting? no tengo que hacer... bueno, esto es un simulacro que, nada para entender un poco cómo es, pero está bueno, es divertido sí así que nada, vamos a divertirnos bien bien, vamos ¿estás callada? ¿sí? ¿no? ¿estás bien? ¿sí? ¿estás bien? ¿sí? ¿estás bien? ¿sí? ¿estás bien? ¿sí? ¿sí? ¿estás bien? ¿sí? dale, contame mi nombre cuando revisó nuestras locas en busqueda de drogas ¿qué hija de puta? sí y yo soy la abuelo de la que mandaron a revisar porque ella salió en el testigo ¿podrías haber dicho que no? ¿qué sé yo? ¿la jefa? encima encontré esto la mochila de mi abuela no dije nada eso es cocaína a puta madre ¿qué hago? ¿le digo a mi alma? no sé la verdad no sé es que debería haber dicho algo pero me bloqueé no, tendrías que haberlo dicho cuando la encontraste me bloqueé pensé, es una compañera que resulta que tenías droga es una compañera que resulta que tenías droga pero esa droga es tuya ¿vos te pensás que la vergüena va a decir que es tuya? que te va a cuidar? no, puta madre no sé qué hacer dámelo a mi yo me encargo no te preocupes shhh cuidado ¿qué vas a hacer? no te preocupes corte acción estás callada ¿sí? no ¿estás bien? si, si ¿estás bien? si, si dale, contame Miranda, mandó a regresar a los locos en búsqueda de droga ¿Qué hija de puta? Sí, y a mí me mandaron a requisar las cosas Porque ella es solo testigo ¿Podrías haber dicho que no? ¿Qué sé yo? ¿Es la jefa? ¿Qué? Encima, encontré esto No dije nada Eso es cocaína La puta madre ¿Qué hago? ¿Me digo Miranda? No sé, la verdad, no sé ¿Cómo que no sabes? Estuve todo el día maquinando con esto Es que ahora estás en problemas Tenías que haberlo dicho cuando la encontraste Pero, no sé, me lo quiere Es una compañera Es una compañera que resulta que tenía droga Y esa droga ahora es tuya ¿Vos te pensás que alguna vez va a decir que es suya y te va a cuidar? Puta madre ¿Qué? ¿Qué hago? Dame a mí Yo me acabo Dame, dale No, no te preocupes Volte Acce Estás muy callada ¿Sí? No ¿Estás bien? ¿Sí? Sí Dale, contame Miranda Miranda Andaba a revisar los lockers en busqueda de droga ¿Qué hija de puta? Sí Y yo soy la boluda de la que mandaron a revisar Las cosas Porque ella es solo testigo Y vos podrías haber dicho que no Y, qué sé yo, ¿y la jefa? ¿Qué? 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 Sí, nada Contrae Esto Ya tengo un chileado en una No dije nada No sé cocaína Las putas no ¿Qué hago? ¿Io a Miranda? No sé, la verdad ¿Cómo no me lo sabés? Tuve todo el día maquilando Decime qué hacer Vos sabés Vos tenés un pienso en esto Que ahora vos estás en problemas Tenías que haberlo dicho cuando te lo encontraste ¿Qué sé yo? Me bloqueé Era una compañera Una compañera que resulta que tenía droga Esa droga es tuya ahora ¿O vos te pensás que Valbuena va a decir Ay, es mía Que te va a cuidar? Ay, la puta madre Sé qué hacer ¿Por qué no me la das a mí? Yo me encargo Dani, camina Le he leído en el maquilas Que cosa es mía? Mía No es un poco de pesco No me lo sabés No me lo sabés No me lo sabés Mi me lo sabés ¿La madre femmina? Por favor. Por favor.